No, soy yo Dan Carino, ¿tú me salvaste? Yo te saldé ¿Qué? Y tú a mí ¿Qué? Porque al encontrarme Mi existencia era gris ¡Sube! Mi humor cambió ¿De pronto? Cuando entraste en mi vida Mi perfecta bailarina Encontré mi Valentina Le hablé a Valentina Del amor que lleva a tu misión Mi ojito de miel tan fiel Cansado del viaje En mis alas te prestaré Mi Valentina dijo Váganos el favor Decidimos regresar Nuestra vista de ave ayudará Siempre el amor eleva Y no te soltará Tan lejanos del suelo No hay que cantar Cuando el amor te llegue Te arrastrará Vas a ayudar En el sur hay que volar Es el amor El camino vas a entregar Mi camino es adónde voy Adónde voy La huella que deja el amor Te conducirá Te conducirá Te conducirá Siempre el amor Te lleva Y no te soltará Que cuando el amor te llegue Te arrastrará Sí Y no te soltará